Somos un partido de recién creación, somos un partido que no tiene una estructura definida, no tiene una militancia, hemos trabajado en ello desde hace más de dos años, hemos ido construyendo, no se hace de la noche a la mañana, hemos resuelto algunos temas que el INE nos pedía a nivel nacional y bueno, en cada estado pues nosotros cumplimos con una determinada reglamentación y hoy por hoy estamos como partido en todo el país y déjame decirte y presumirte que hace unos días se cerró la contienda en algunos estados de acuerdo al calendario interno y al calendario que marcaba el INE en donde más de un millón, aproximadamente un millón de militantes y simpatizantes votaron para elegir a nuestros candidatos, los que nos van a representar el 6 de junio en algunos estados, en algunos lugares como la Ciudad de México, como Veracruz, como Zacatecas se dieron comicios este fin de semana.